Bienvenidos hoy vamos a continuar con el tema de aplicaciones de las derivadas con las funciones decrecientes y crecientes una función es creciente en el intervalo cuando x es menor que a y mayor que b siempre y cuando las funciones tanto x2 como x1 sean menores dentro de estas funciones las variables x2 debe ser mayor a x1 ahí podemos ver que una función es creciente como pueden ver en la gráfica también pues vemos que una función es creciente cuando tenemos la primera derivada de esta función es decir que el resultado de esta primera derivada es mayor que cero que esto equivale a tenerla pendiente la misma que debe ser positiva una función es decreciente cuando en el intervalo en donde x es menor que a y mayor que b cuando las dos funciones tanto x2 sea menor que x1 siempre y cuando las variables x2 sea menor que x1 asimismo podemos ver dentro de la gráfica la función derivada la primera derivada debe ser menor que cero es decir debe ser negativa la pendiente para poder yo indicar que la función es decreciente para poder entender este contenido estos conceptos vamos a hacer un ejercicio la función a la que vamos a a realizar nos dice que es 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x menos 7 para poder obtener si una función es creciente o decreciente lo que tengo que hallar o encontrar la primera derivada de esta función resolvemos la derivada de esta función en donde me quedaría 6x al cuadrado más 6x menos 12x el siguiente paso es igualar esto a cero pero antes de igualar a cero me conviene agrupar es decir sacar factor común o también factorizar en este caso me quedaría como ustedes pueden ver veo que la función 6x se repite en cada uno de estos términos entonces me quedaría x más 1 menos 2 perdón aquí es 12 12 si si me quedaría 2 y el factor común vendría a ser 6 sería el factor común 6 x al cuadrado más x menos 6 6 ahí yo también le puedo agrupar en donde en donde me indique 6 puedo ver un número que multiplicado me de 2 y sumado me de 1 tengo más más por menos me da menos sería 2 por 1 tengo aquí estos dos términos en donde debo igualar a cero para poder sacar los valores que me corresponden y poder hacer la gráfica entonces tengo si igual a cero 6 es igual a cero x más 2 igual a cero tendría la variable x igual a menos 2 donde x también menos 1 igual a cero vendría a tener la función x igual a 1 en donde los valores de la variable para la gráfica vendrían a ser menos 2 y 1 graficamos la recta numérica con estos valores obtenidos y podemos tener que el valor 1 de x va a ser 1 y el segundo valor va a ser menos 2 obtenemos en esta gráfica el segundo paso es dentro de estos intervalos dar un valor cualquiera que me permita sacar un valor y ver si esta pendiente es positiva o negativa si nos basamos en la gráfica pues podemos ver que los intervalos van a ser x menor a menos 2 el otro intervalo va a ser en la que x va a estar entre el menos 2 y el 1 y el otro intervalo va a ser cuando x sea mayor a 1 como podemos ver en la gráfica pues tenemos un intervalo 2 y 3 intervalos el siguiente paso que nos indica para poder determinar si una función es creciente o decreciente es que dentro de ese intervalo demos un valor cualquiera para poder sacar si la pendiente es negativa o positiva dentro de este intervalo que x es menor a menos 2 podemos ocoger un número cualquiera que en este caso es el menos 3 y en el otro intervalo en donde esta x entre el menos 2 y el 1 podemos poner un valor de 0 y en el intervalo donde x es mayor a 1 podemos obtener un valor de 2 en este caso que esta dentro de cada uno de estos intervalos luego lo que hacemos es reemplazar una función es decir en la derivada que teníamos si en la que nos salio que la derivada de esto era el resultado si y lo que hacemos es reemplazar la función en donde tenemos ya los valores que en este caso podemos ver al reemplazar una primera derivada con el valor de menos 3 nos da un valor de 24 y al reemplazar el valor de 0 en la primera derivada nos da un valor de menos 12 y al reemplazar el valor de 2 en la primera derivada nos da un valor de 24 por lo tanto en este caso vemos que la pendiente o el resultado va a ser mayor a 0 es decir es positivo en el segundo intervalo tenemos que la pendiente es menor a 0 es decir que tenemos un valor negativo y en el tercer caso nos damos cuenta que la pendiente es positiva igual entonces es mayor a 0 decimos dentro de las reglas que una función es creciente cuando la pendiente es positiva es decir en el intervalo en donde x es menor a menos 2 va a ser positiva y a esto lo graficamos con una flecha hacia arriba es decir que la función en este intervalo crece cuando la pendiente es negativa en el intervalo en el que x está entre el menos 2 y 1 la función decrece y lo hacemos con la flecha hacia abajo y en el intervalo en donde x es mayor a 1 la pendiente es positiva y por lo tanto la función crece como ustedes pueden ver este es el ejemplo de aplicación en donde podemos determinar cuando una función es creciente o decreciente continuando con con los ejercicios pues hacemos otra propuesta en donde nos pide encontrar lo que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento así como los extremos relativos de esta función la función pues que nos indican es una función en donde es la raíz cuadrada de 3-2t-t al cuadrado antes de iniciar la derivada de esta función como tal vamos a ver si esta función está definida es decir vamos a entender que es que todo lo que contiene la raíz es una u y vamos a igualar perdón menor o igual que 0 para ver si esta función no es indefinida o indeterminada lo que hacemos es coger el valor de u menos 3 2t al cuadrado menos t al cuadrado mayor o igual a 0 aquí lo que hacemos simplemente es agrupar estas funciones y vamos a obtener un valor de donde 3 3 donde 3 menos perdón más t y 1 menos t que multiplicados nos da este mismo término de acá arriba a ello lo igualamos a 0 en donde tenemos que t es menor o igual que menos 3 y t es menor o igual que 1 estamos resolviendo funciones en donde podemos determinar que esta función si esta definida en estos intervalos luego de ello si aplicamos lo que es la el primer procedimiento para determinar si una función es creciente o donde derivamos la primera función que nos da para poder entender esto la podemos pasar a la misma función en forma de exponente para que se nos haga más fácil la derivada es decir que tengo 3 menos 2t menos 2t menos t al cuadrado elevado a la 1 medio ahora si voy a derivar y aplico las propiedades de la derivada cuando tengo un exponente es decir tengo 1 medio todo esto que multiplico a 3 menos 2t menos t al cuadrado y lo del exponente menos 1 medio le resto 1 que me quedaría menos 1 medio aquí aplico también la regla de la cadena en donde la parte interna la debo derivar y multiplicar por la primera parte entonces me quedaría la derivada de 3 es 0 la derivada de menos 2 vendría a ser menos 2 y la derivada de t al cuadrado sería menos 2t expresándola ya de otra forma tendríamos aquí lo que podemos sacar es también en términos factores comunes en donde me quedaría 2 me quedaría menos 1 menos t todo esto multiplicado por 2 como aquí está elevada a un exponente negativo lo colocamos en el denominador que sería 3 menos 2t menos t al cuadrado elevado elevado al cuadrado elevado elevado a la 1 medio se me hace positivo el exponente lo que puedo hacer aquí es simplificar terminar términos semejantes y me quedaría la función la función la función ya derivada me quedaría igual a menos 1 menos t todo esto sobre 3 menos 2t menos t al cuadrado elevado a la 1 medio el siguiente procedimiento lo que nos indica es que debemos igualar esta función a 0 para poder sacar los valores de t en este caso quedaría menos 1 menos t igual a 0 por lo tanto tendríamos que la función sería menos t igual a 1 en donde t es igual a menos 1 tendríamos un valor y como anteriormente ya sacamos el valor en el que t era igual a menos 3 y t es igual a 1 tenemos tres valores que estos valores debemos graficarlos igual como anteriormente en la recta numérica para poder determinar cuáles son los intervalos que tenemos entonces tenemos menos 1 y menos 3 tenemos tres puntos que hemos sacado igual que en el caso anterior pues lo que tenemos que hacer es ver unos ver los intervalos que en este caso sería en el que x sea menor que menos 3 el otro intervalo vendría a ser en la que x está entre el menos 1 y el menos 3 si el otro intervalo sería en que x está entre el 1 y el menos 1 y el último intervalo sería en el que x es mayor a 1 como ustedes pueden ver cuando tenemos tres puntos sacamos cuatro intervalos que en el caso anterior teníamos dos puntos y sacamos dos intervalos aquí lo que hacemos es igual ir dando un valor a c es decir escogemos un número que esté dentro de estos intervalos que nos puedan ayudar a a determinar cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente si aquí lo que vamos a hacer por ejemplo dentro de menos tres vamos a hacer menos cuatro dentro de menos tres y menos uno podemos poner menos dos y dentro de uno y de menos uno y uno está cero y dentro de x mayor a dos estaríamos mayor a uno pondríamos el valor de dos si al reemplazar estos valores en la función que tenemos ya derivada es decir en f derivada de t con el valor en este caso de cuatro de menos cuatro nos va a dar un valor positivo si va a ser es decir este va a ser mayor a cero si si reemplazamos este valor de menos dos en la función igual es decir la derivada la primera derivada cuando t vale dos nos va a dar un valor igualmente positivo y al reemplazar el valor de cero en la función nos va a dar un valor negativo si y si reemplazamos el valor de de dos en la primera derivada nos va a dar un valor positivo perdón negativo con estos valores podemos ya ir indicando en la recta numérica es decir cuando es mayor a cero la función crece en el siguiente intervalo la función también es mayor a cero es decir crece en el siguiente intervalo la función decrece porque tenemos una función negativa y en el en el cuarto también la función decrece por lo tanto en este ejercicio pues como ustedes pueden ver tenemos cuatro intervalos en los que dos de ellos son consecutivos es decir dos siguen a tienden a crecer y dos tienden a decrecer esto es todo en cuanto a el tema de funciones decrecientes y decrecientes